Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy y darle la bienvenida nuevamente a mi canal. Ya saben, esta es su casa. Todos aquellos que me visitan por primera vez, los invito a que pasen a ver mis videos. Que se queden, que se suscriban y que me regalen un like. Y que se queden, porque el día de hoy estamos de fiesta. Sí, en este canal estamos de fiesta, porque estamos celebrando los 1K, un poquito más, de mi canal. Y eso es gracias a ustedes. Sí, es gracias a que ustedes me han apoyado, gracias a que muchos se han suscrito a mi canal. Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón. Quizás muchos digan, bueno, 1K, 1000, no es nada. Claro que sí, no es nada para muchos, pero para mí sí lo es. Para mí es un logro muy grande, porque yo he luchado bastante por que mi canal crezca. Gracias a ustedes está creciendo y eso me da mucho gusto, porque se trabaja bastante para poder crecer el canal. Y cuando uno no lo logra, a veces que se pone uno un poquito frustrado, frustrada. Pero gracias de todo corazón, se los doy de todo corazón. Y como estamos de fiesta, pues el día de hoy vamos a partir un pastel y ustedes me van a acompañar porque les voy a dar un pedacito. Ustedes se lo merecen por su constancia, por su apoyo, más que nada por su apoyo. Así es de que amigos, muchas gracias y felicidades a mí. Así es que no se los olvide compartir mis videos, comentar, darles un like, apoyarme todavía más, porque queremos crecer todavía más. Claro que sí, siento que lo merezco porque yo le he dado mucho a este canal y como les digo, no crecía. Ahora que ya está creciendo, me siento muy agradecida con ustedes. Y bueno, pasemos a partir el pastel. Y aquí tenemos el pastel. Felicidades a mí y gracias a ustedes. Felicidades a mí y gracias a ustedes.